Martín Chico, felicitaciones, qué manera de debutar en la clase 1, primera carrera en la victoria y realmente muchas gracias por el gran espectáculo que brindaron en pista. Bueno, gracias, la verdad que sí, debut y ganar no es poca cosa, largábamos desde el puesto 18 muy atrás, pudimos avanzar bastante expuesto y bueno, se nos dio la victoria. Martín, comentame cómo era ese sector donde hacías la tijera que realmente te salía muy precisa y te permitió ganar esta carrera. La verdad que, bueno, yo en la vuelta anterior le lo venía midiendo, ya sabía que en ese lugar yo me destacaba, él entraba un poquito por adentro y se le sacaba la cola y se pasaba un poco de largo, sabía que si yo abriéndome y tirándome por afuera, podía lograr que se pase un cachito y bueno, surgió la maniobra y bueno, estamos muy contentos. Contame también la última maniobra porque se dice que hubo un toque en el final de la misma, vos cómo lo viste desde adentro. Yo lo vi como un roce de carrera más que nada, él se abrió un cachito, yo nunca pisé el pasto, vengo con las cuatro ruedas en el asfalto, es más, le dejo hasta pista para que vuelva a ingresar, pero bueno, lo hablaremos con los comisarios deportivos y se verá. Martínez, ¿cuál fue la virtud que tuvo el Fiat que te entregó Jorge Piedra para llegar a este triunfo? Bueno, la verdad que no tengo palabras, agradecimiento a todo el equipo, a Jorge Piedra, el caballo, a toda la gente que trabaja en el auto, a todos mis sponsors que me apoyaron en este proyecto tan lindo, a todas mis familias que me vinieron ver acá en Ecochea, a todos, no tengo palabras para agradecer a toda la gente linda que tengo. Martín, muchas gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la continuidad dentro de esta clase 1 del turismo Pita. Bueno, gracias, déjame agradecerte a vos por hacerme la nota y bueno, de nuevo, déjame agradecerle a Jorge Piedra y a Sergio Paz, que me entregaron un autazo.